Más de mil barranquilleros quedaron inmunizados con la aplicación única de la vacuna Janssen. El distrito recibió un lote de 14 mil dosis que usará para mayores de 60 años y la población también carcelaria. Para estos cinco adultos mayores de 60, la vida y la felicidad está escrita en un pequeño papel y dice Janssen. Dora Esperanza, José Arcángel y Jorge Hernando son tres de los más de mil barranquilleros que ya han recibido la dosis única de la vacuna Janssen. Barranquilla recibió más de 14 mil biológicos, pero estos serán solo aplicados a mayores de 60 años y la población carcelaria. Dora y José son esposos y llegaron juntos a inmunizarse. Ya se siente que está uno fuera de estar viniendo por acá a perder tiempo y sale uno de una vez ya que hubo la oportunidad. Los hijos y los clientes que le dicen a uno ya te vacunaste, ya te vacunaste. Entonces pues uno se siente mal a decirles que no porque ya pasó la fecha de nosotros, ¿cierto? Yo vine aquí a preguntar y me dijeron que si tenía ganas de venirme a vacunar, que podía venir a cualquier momento a vacunarme. Con la aplicación de esta vacuna se espera agilizar significativamente el proceso de inmunización. Más de 80 mil dosis aplicadas en esta semana que terminó. Nos acercamos a llegar a los 12 mil dosis por día. Somos el principal gran centro urbano en Colombia que vacuna y que tiene más rendimiento de aplicación por 10 mil habitantes. El biológico de Janssen aún no llega al departamento del Atlántico. La gobernación explica que serán usadas para las poblaciones más retiradas.